Y reiteramos la bienvenida a la entrevista del día de hoy en el streaming Cuba a la profesora María Felicia Pérez Arroyo, directora del Coro de Cámara Ex-Saudi. Coravana 2024 está tocando a nuestras puertas, comienza mañana. Profesora, ¿cuáles serán las sedes fundamentales? Bueno, la inauguración es mañana en la Catedral de La Habana con el Coro Nacional de Cuba y la Orquesta del Liceo Mozartiano de La Habana con un programa que incluye la misa áulica de Mozart y obras del repertorio del Coro Nacional a capela. Ya a partir del miércoles estarían los conciertos a las 6 de la tarde en la Basílica, a las 4 en el Museo de la Música y a las 5 en el Centro Hispanoamericano de Cultura. Hay una acción muy importante en esta edición decimoquinta de Coro Habana 2024. ¿Cuál sería esa? Bueno, pues tenemos conciertos en... Bueno, la acción es salir del Centro Histórico y hacer conciertos de los coros invitados al Coro Habana o participantes del Coro Habana en municipios, en otros municipios. Es un acercamiento a la comunidad. Es un acercamiento, exactamente, que eso creo que esta vez es la primera vez que se hace. Pues estaremos en 10 de octubre en Regla, en Playa, en Marianao, en Plaza también. Creo que es un momento muy importante para Coro Habana 2024, este acercamiento a esos públicos en esas comunidades. Sobre los talleres, ¿qué nos comenta, profe? Bueno, pues tenemos invitados a personalidades importantes que nos van a hacer disfrutar con los talleres que van a ofrecer el maestro Conrado Moner de Guantánamo, arreglista, espectacular, compositor. El profesor va a tener un taller que habla de la composición, los arreglos corales y las versiones, las diferencias que existen entre todo esto y cómo él lo hace, cómo él lo entiende y lo ve. René Baños, el director de sampling, va a tener un taller que habla de la técnica vocal en sampling, que es algo muy particular. Y el profesor de Elisa, Uba Ilza Mora, pues va a hablar sobre la voz del contratenor, que es algo específico, la característica de esta voz, la historia, el repertorio de los contratenores. Profesora, haga usted la invitación entonces a su público para iniciar ya este encuentro cercano con los coros en La Habana. Bueno, pues que todo el mundo, cuando tengan un tiempito, vayan entre cuatro, como han visto, cuatro, cinco, seis. Por eso están puestos también los horarios escalonados para que el público se pueda mover hacia las diferentes sedes. Que allí van a estar los coros no solamente de La Habana, ya sabemos, sino coros también de otras provincias que van a estar acá con nosotros. Muchísimas gracias por su presencia en el streaming Cuba de hoy. Ya usted lo sabe, no se pierda. Esta es una invitación para no perder, esta es una invitación desde la sensibilidad y la exquisitez.